Este es el pabellón central del recinto ferial de Gijón y también desde hace un mes es el H144, el hospital provisional habilitado por el Principado para aliviar la presión sobre el sistema sanitario que ha provocado la COVID. Esta es una imagen que nunca habríamos pensado ver. 5.500 metros cuadrados destinados a exposiciones, es decir, tres cuartas partes del espacio que ocupa un campo de fútbol profesional, convertidos de emergencia en hospital para pacientes COVID. El perfil de los pacientes es principalmente unos pacientes de edad avanzada, con una edad media de 85 años, que han pasado su proceso más agudo en hospitales agudos del sistema sanitario y una vez que el proceso clínico ha tenido una buena evolución, acuden a este hospital para completar tratamiento principalmente. Nos preparamos para cruzar la línea roja que nos llevará al área de tratamiento. Es zona contaminada y hay que entrar protegidos. Accedemos al espacio central. Las 144 camas que dan nombre al hospital se distribuyen en seis módulos. En cada uno hay 24 boxes, como estos. Yo me imagino que cuando les dicen que van a venir al hospital provisional de la feria de muestras, que vendrán un poco, de alguna manera, bueno. Pero sí que no transmiten echar de menos nada de un hospital porque procuramos intimidad, los huecos son individuales, son huecos de nueve por nueve. Lo único que no tienen es baño en la habitación. ¿Sabe usted lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Tengo lo del colon al virus. Como son pacientes relativamente homogéneos, en general gente muy mayor, gente dependiente, gente pluripatológica y todos con el factor común del COVID, permite sistematizar bastante la manera de trabajar. En caso de que hubiera alguna complicación urgente, podríamos intubar y ventilar mecánicamente, pero solamente hasta trasladarlos. No se ha dado el caso. Pero en general, cuando el paciente va a necesitar medidas más avanzadas, tienen que ser trasladados. Bueno, el funcionamiento de este hospital es un poco como el de una planta. Las instalaciones son mucho más grandes, se requiere a lo mejor un poco más de coordinación, pero a nivel de trabajo es como el de una planta. Leticia trabaja en Cabueñes y fue derivada aquí en marzo, cuando se instaló el hospital. Entonces no fue necesario utilizarlo y se desmontó, pero la intensidad de la segunda ola obligó a habilitarlo por segunda vez. Junto a ella trabajan también profesionales de la sanidad pública que de forma voluntaria prolongan jornada aquí. Todos se han adaptado a trabajar en un entorno en el que no es fácil escapar a una sensación de irrealidad. Se nota muchísimo calor, pero sí que es cierto que te acostumbras. Estamos muy deshumanizados porque es que no se nos reconoce. Los pacientes que están más conscientes sí que acaban sabiendo quién es quién por la voz, etc. Pero claro, somos todos fantasmas de azul y plástico. Nos manifestaban un poco de tristeza, un poco de no saber si es de día o de noche. Se encontraban un poco desubicados. Reaccionamos rápidamente y abrimos la zona de paseo, que salen dos horitas al día, de tres a cinco de la tarde, siempre acompañados. Bueno, sí que es cierto que se les hace duro estar aquí, porque tienen menos entretenimiento, digamos. Para facilitar esta confortabilidad de los pacientes, pues también se les ha instalado una sala de televisión en el interior, se les proporciona prensa diaria. Los pacientes llegan derivados de otros hospitales o de urgencias. Algunos por dificultad para permanecer aislados en la residencia en la que viven o en su casa guardando cuarentena. En el caso de que un paciente, estimemos que vaya a fallecer, se le proporcionan exactamente los mismos cuidados que en cualquier hospital de la red sanitaria. Y además hemos habilitado una sala para que los familiares les puedan visitar en los últimos momentos de su vida. Hombre, hemos tenido pacientes en situaciones de agonía, hemos tenido pacientes terminales, incluyendo pacientes que eran muy conscientes de estar en situación terminal ellos mismos, que han fallecido aquí o han fallecido muy al poco de volver a sus sitios y que, bueno, pues hemos intentado que reciban visitas, pero algunos se han muerto solos. Yo creo que la gran parte personal de esta epidemia es la cantidad de gente que está muriendo sola o incluso muriendo después de tres meses aislada para no contagiarse y para no ver a sus familias. El H144 ha atendido a más de 130 pacientes en las seis semanas que lleva funcionando. En el momento más delicado había 60 personas ingresadas. Ahora quedan 11, 24 fallecieron. No nos consta que ningún paciente haya pedido traslado a otro hospital y, de hecho, bueno, eso es algo que forma parte de los aspectos positivos que tenemos en consideración. Sigue funcionando en apoyo de un sistema sanitario ya en alerta ante una posible tercera ola, cuando aún sigue alta la presión a la que le ha sometido la segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!